Gracias por su atención a la revista de Sol a Sol, estamos ya de regreso y como ustedes sabrán el 5 de noviembre ya estamos próximos para que se celebren las elecciones municipales ya los diferentes partidos políticos de nuestro país han presentado a sus candidatos y bueno esta mañana tenemos la grata visita de el candidato alcalde de Managua por el partido con conservador el ingeniero Alfredo César Aguirre y también se encuentra con nosotros la candidata a vicealcaldesa de Managua por el partido conservador Jacqueline Espinosa Zapata es un honor poder contar con la presencia de ellos en la revista para que podamos conversar con ustedes también y que puedan ir conociendo la población sobre los planes de gobierno municipal que trae el partido conservador bienvenidos es un gusto tenerlos en la revista de Sol a Sol. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, quiero irles presentando verdad un poco sobre la trayectoria del ingeniero Alfredo César y como ustedes digamos ya también irán conociendo el ingeniero, bueno estudió en la Universidad de Texas, es empresario de construcción y urbanizaciones, expresidente de la Cámara de Urbanizadoras Cadur en 2006, miembro también del consejo superior de la empresa privada Cosep, expresidente del Banco Central de Nicaragua, también el ingeniero Alfredo César Aguirre fue expresidente de la Asamblea Nacional, exdirector de la Resistencia Nicaragüente, firmante de los acuerdos de paz en Zapata en 1988, se añada también a su currículum, diputado nacional por el partido conservador ante la Asamblea Nacional y por supuesto presidente nacional del partido conservador. Y quiero también hablarles un poco sobre la trayectoria de la vicealcaldesa del partido conservador, Jacqueline Espinosa, ella es licenciada en comunicaciones de la UNAM Managua, también cuenta en su currículum con un curso de campañas políticas realizada en Gran Petraña. También podemos mencionar que ella es presidenta nacional de juventud, de la juventud conservadora del partido conservador y por supuesto también impulsadora y desarrolladora comunitaria. Bueno, es un placer realmente pues y felicitarlos por ese extenso currículum. Ingeniero, ustedes recientemente a través del partido conservador realizaron una encuesta con la firma Borges y Asociados. Coméntenos un poco para entrar en detalle, ¿qué resultados, qué arrojó esta encuesta que es muy interesante que la podamos compartir con nuestros amigos de la revista de Solazón? Fue una decisión estratégica, el único partido que hizo una encuesta seria que normalmente lo hacen todos los partidos cuando van a una elección, para saber cómo está el terreno donde vamos a competir. Y tiene, digamos, tres secciones, ¿verdad? Una general que se le pregunta al ciudadano de Managua cuáles son sus principales problemas que enfrenta todos los días y cómo sugiere resolverlo. Otra, un poco más específica, que se le pregunta cómo se informa, en este caso de las elecciones municipales y las calificaciones que le da a la actual administración. Y por último, se mide pues a los candidatos, ¿no? En el caso nuestro, se midió a los que se conocían públicamente y luego se midió la dirigencia del Partido Conservador para saber por dónde estaba el partido, porque teníamos varios años de no medirnos en encuesta. Eso nos da la base, repito, para tres cosas. La elaboración del programa de gobierno. Nosotros encargamos la encuesta el 21 de julio y recibimos los resultados a finales de ese mes. Y desde entonces pusimos un equipo de profesionales, ingenieros, arquitectos, urbanistas, e incluso dos empresarios urbanizadores, colegas, para que juntos elaboraran un programa realista, que enfrentara los problemas y propusiera soluciones que están al alcance de la mano. Es un programa, llamémosle, aterrizado, pero respondiendo a lo que los mismos managuanos nos han dicho. Sirvió también para una estrategia de campaña y sirvió finalmente para la selección de nuestra fórmula, pues verdad, por parte de las autoridades del Partido Conservador. Es interesante, por ejemplo, que una de las preguntas que más nos impactó, dice, ¿cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para informarse sobre las elecciones municipales? ¿Cuál es el medio que utilizan más los nicaragüenses para informarse sobre las elecciones municipales? ¿Qué medio es el que resultó más impactante dentro de esta búsqueda de información? Solo Managua. Acuérdese que esta encuesta no es en Nicaragua, solo Managua. ¿Qué nos contestaron los Managua? Y los Managuas dicen que utilizan la televisión con un 73.3%. Podríamos enfocar, ¿verdad? Ahorita lo que, de acuerdo a la encuesta realizada por la firma Borges y Asociados, solo en Managua. Así es. Así es. Y para informarse sobre las elecciones municipales, es la pregunta específica. Entonces, obviamente la televisión es dominante en forma total, seguida del Internet. Y del Internet, en la siguiente pregunta, puede verse que es el Facebook, el que domina totalmente. La red social que utilizan los Managua, el Facebook, a través del Facebook. Sí, 60%. El 60%. El 60%. De los que utilizan las redes sociales, utiliza el Facebook. Entonces, la suma de televisión más redes sociales es determinante, ¿verdad? Se llega prácticamente, pues, al 90%, casi. Después está la radio, ha disminuido, ¿verdad? Solo el 5.4%. Es probable que si uno preguntara dónde oye música, la radio saldría mucho más alta. Pero para noticias, y en particular, para informarse de las elecciones, la radio es bien baja. Y la prensa escrita es dramáticamente baja. Solo el 1.6% de los Managua se informa a través de los medios escritos sobre las elecciones municipales. Entonces, esto nos permitió hacer nuestra estrategia de comunicaciones acorde a esto. Correcto. Basada en esa información, teniendo en cuenta que la televisión es el medio que más utilizan los Managua para poderse informar y dar seguimiento a todo este proceso de las elecciones municipales, seguido, pues, del Internet con la red social de Facebook. Muy interesante. Así es. Muy interesante. En cuanto ahora, digamos, las necesidades de los Managuas y que están basadas en el programa del gobierno municipal de ustedes, vemos, digamos, que los Managuas siempre estamos con el problema de las inundaciones, el problema del transporte público. Ustedes tienen muy detallado dentro de su programa las acciones que vienen, todo lo que es el control urbanístico también lo tienen. Y me gustaría que fuéramos hablando sobre el control de las inundaciones en el programa de gobierno que ustedes están impulsando. ¿Qué acciones se van a impulsar para poder disminuir esta problemática de los Managuas? Nosotros tenemos seis puntos prioritarios tomados de la encuesta que nos dicen los Managuas. No lo inventamos nosotros. Es lo que nos dicen los ciudadanos de la capital. En el orden en que nos lo dijeron. Y de esos seis, hay dos específicos que Jacqueline, como mujer y como joven, va a explicar detalladamente. Pero comenzando con la inundación, yo como ingeniero y además desarrollador, conozco bien el tema. Nosotros proponemos algo simple. Que la Alcaldía de Managua incremente las obras de drenaje. Actualmente se está invirtiendo siete millones de dólares al año. Y nosotros proponemos llevarlo a 21. Para que podamos en un periodo de cinco años completar todas las obras que la Alcaldía necesita hacer para el drenaje. Pero también proponemos como novedad que vaya acompañado del sector privado. Los desarrolladores, los urbanizadores deben de hacer las obras también de drenaje que no han hecho. Los planos en la Dirección de Urbanismo de Managua siempre son aprobados de mucha calidad al personal que trabaja ahí. Para que se hagan las obras. Pero no hay capacidad de supervisión. Y muchos de nuestros empresarios no las hacen. Entonces proponemos contratar 200 profesionales jóvenes recién graduados, mitad ingeniero, mitad arquitecto, mitad varones, mitad mujeres. Como inspectores de drenaje. Que van a asegurarse que las desarrolladoras privadas cumplan con todos los pozos de reinfiltración pluvial, micropresa y otras obras de drenaje pluvial. Con un objetivo. Cada gota de agua que reciba un proyecto debe ser reinfiltrada totalmente al subsuelo. No debe salir fuera del proyecto ni una gota fuera. Para no contribuir a las inundaciones. Claro. Y de esa forma también no dañar el medio ambiente, sino más bien promover, pues digamos, el cuido de nuestro medio ambiente. Y al reinfiltrar el agua resolvemos también un segundo problema, que es la escasez de agua potable en los barrios. Y que ustedes también lo tienen dentro de su programa, resolver la escasez de agua. Así es. Que es algo que lo estamos viendo a diario. Y eso se resuelve reinfiltrando el agua y ayudando a pagar la factura eléctrica, que en Acal no tiene suficiente presupuesto para poner las bombas a trabajar 24 horas al día. Porque Managua recibe agua siempre de la laguna de Azuzosca, pero a medida que la población ha ido creciendo hasta un millón y medio de habitantes, prácticamente, se han hecho pozos, que es a lo que me refería fuera de cámara a usted de una revista de un exdirector de urbanismo que conoce bien, esta red de pozos, entonces, para sacar el agua hay que poner la bomba a trabajar. Y eso requiere un motor eléctrico que genera factura. Correcto. Hay que pagarle a Norte y a Sur. Y no tiene muchas veces la capacidad en Acal de ponerlas a trabajar 24 horas al día. Entonces, deciden trabajar unas horas. Y ahí viene gran parte del problema. Nosotros proponemos contribuir de parte de la Alcaldía para que se puedan tener, operando 24 horas al día, pozos que saquen del subsuelo. Y ese subsuelo va a estar fuerte porque va a estar reinfiltrado todo lo que caiga de afuera. Definitivamente. Pues una ciudad más sostenible, con buena calidad ambiental y, por supuesto, con una urbanización más armoniosa. En cuanto a la seguridad ciudadana y protección específicamente también, en este caso, de las mujeres que vemos tan vulnerables hoy en día. Jacqueline, nos gustaría que nos comenten cómo está tomado en cuenta este punto dentro del programa que ustedes tienen. Bueno, por supuesto, nosotros lo que queremos realizar es contratar a mil policías mujeres para que puedan estar dentro de las unidades de transporte público en las horas pico. Ya hablamos de la hora de la mañana, a las cinco de la mañana, a las nueve de la mañana, perdón, y de cuatro de la tarde a nueve, a ocho de la noche. Entonces, al tener a una policía dentro del transporte público en Managua, a las horas pico, va a hacer que la gente pueda viajar más segura a sus lugares. ¿Por qué? Porque esta policía va a estar ahí y va a estar armada y va a estar poniendo el orden de que no sea... Yo me manejo en ruta. Entonces, te digo, es un gran factor esto del acoso dentro de las unidades de transporte. Entonces, esta policía va a poder resguardar la seguridad tanto de vos como mujer, como estudiante, como trabajador o trabajadora de ambos sexos, porque no te van a robar en la ruta, porque va a haber un agente ahí de seguridad. Además de eso, va a hacer que ese conductor pueda detenerse en las vías donde debe detenerse, en las bahías donde debe detenerse. Ya no va a tener que estar corriendo detrás del bus porque no sé tú dónde tenía que detenerse, porque va a haber un agente de autoridad ahí que le va a frenar y decir, ok, seguí las reglas, porque creo que necesitamos una managua ordenada, eso de estarse tirándolo alto y esas cosas creo que ya deberían de ir dejándose en el pasado y ser una ciudad desarrollada, una ciudad ordenada, donde nosotros como nicaragüenses podamos vivir tranquilos y en paz y llegar bien a nuestros hogares. Excelente. Ahora, para ir abordando, ¿verdad?, y que podamos cubrir con el tiempo que nos queda, el problema del transporte público es algo latente que viven todos los días los managua. En el caso del programa que ustedes tienen, ¿las acciones que se pretenden desarrollar? La realidad que implica los problemas de atascamiento, de transporte, etc., nosotros lo abordamos de la siguiente manera. Es muy caro cambiar el sistema de transporte. Yo, como managua, cada vez que escucho los megaproyectos, digo, ojalá algún día se haga. Pero nosotros somos conservadores, somos con los pies en la tierra, somos austeros. Nos gustan soluciones que están al alcance de managua y que las podemos cumplir en cinco años. Entonces hemos abordado este tema, mejorando, por ejemplo, que no haya interrupciones en la vía. Usted ha visto que continuamente hay todo tipo de interrupciones. Hoyos que hacen zanjas, cosas están limpiando. Totalmente. Primer disposición. Toda obra que vaya a interrumpir el tráfico en la vía pública solo se podrá llevar a cabo de medianoche a cuatro de la mañana. Pública o privada. De manera que no afecte el tránsito. Segundo, en las principales vías, calles y avenidas, no se podrá estacionar más que de las ocho de la noche a las cuatro de la mañana. Prohibido. Y porque ahora, esto no podemos solo confiar en la buena voluntad. Entonces proponemos contratar mil inspectores de vialidad, bachilleres, mitad varones, mitad mujeres, jóvenes, que no necesitan ser universitarios. 500 hombres, 500 mujeres. Y con título de bachiller, que tengan un cuadrante bajo su dominio y estén chequeando que no se estacionen, que se cumplan las reglas. Y el que viola las reglas, entonces va la multa. Nosotros nos guiamos por el lema Dios, orden y justicia, que ha estado en el Partido Conservador desde su fundación en 1851. Entonces nos encomendamos a Dios, queremos que haya orden para que haya progreso, pero también la justicia es que el que no cumpla las reglas, pues se le multa, ¿verdad? De manera tal que estamos haciendo, también estamos previendo, por supuesto, continuar con las ampliaciones de las calles que se necesitan. Pero voy a hacer un contrario. Se hizo una ampliación, por ejemplo, de la vía que pasa por el mercado Güembe, ¿verdad? Sí. Muy bueno. Y no costó mucho. Se hizo sencilla, si usted la ve, pues, ¿verdad? Todo se hizo local, se hizo la parte de inmedios, se amplió los carriles, ¿verdad? Y ha hecho una gran cosa. Y se hizo con presupuesto local. Comparemos eso con los 270 millones de dólares que va a costar ampliar y renovar la Juan Pablo II, ¿verdad? Nosotros no lo haríamos así. Haríamos una ampliación que es necesaria con ese criterio como se hizo en la vía del Güembe, ¿verdad? Sin ser faraónica. Nosotros no tenemos esa visión. No gastaríamos tanto, ¿verdad? Y eso está al alcance de la mano. Entonces estaríamos siempre haciendo ese tipo de ampliaciones para resolver ese tema, ¿verdad? Sí. Y antes de finalizar, ¿verdad? Porque ahora sí es que nos queda un poquito de tiempo. La basura es otro de los problemas que tenemos y que nos ataca diariamente a todos los managuas. Es un problema que no solo, digamos, involucra a los líderes políticos, sino también a nosotros los ciudadanos que vayamos tomando conciencia con el tratamiento de la basura. Los nicaragüenses tenemos una cultura muy, muy, muy arraigada con respecto a esto, pero creo que nosotros lo podemos cambiar. Cuando la familia entienda, sé cierto que no va a cambiar una cultura de la noche a la mañana, pero cuando la familia entienda de que esta basura que está botando te genera dinero, creo que va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos implementar en cada distrito de Managua una empresa recicladora donde vamos a poner un capital semilla, en este caso la alcaldía, de un millón de dólares. Esta empresa recicladora va a ser manejada por jóvenes emprendedores y ya con instancias, digamos, como el INDE, que tiene programas de jóvenes emprendedores, donde estos jóvenes puedan ser, después de los cinco años que cierra nuestro plan, ¿verdad? Después de estos cinco años, estos jóvenes emprendedores puedan ser dueños de esta empresa. Entonces, está generando, o sea, al saber la familia de que van a pasar por tu casa en la tarde a recoger esa basura que antes tiraba porque la van a reciclar y te van a dar dinero, creo que va a haber una cultura que va a ir cambiando porque van a decir, no, no lo voy a botar porque esto me va a generar ingresos después. Y también le estás dando, estás eliminando el problema o estás disminuyendo el problema de la basura y también le estás dando empleo a jóvenes que lo necesitan. Muy interesante, Jacqueline, sobre esto porque he visto que dentro del programa de ustedes, cómo están involucrando de manera activa a los jóvenes, tanto hombres y mujeres. Importante porque los jóvenes hoy en día dicen, nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente y queremos ya participar. Entonces, hacer los actores activos de lo que puede ser el desarrollo tanto económico y social del país. Entonces, bien interesante que ustedes los tengan integrados de una manera tan activa y esa forma también los invita a ellos a despertar su conciencia y de que se sientan útiles y que están aportando para su país. Entonces, de una forma, como ustedes lo están haciendo, pues da esa oportunidad y ese alivio para que los jóvenes se sientan útiles y que están haciendo algo por su país y a la vez les invitan a ese crecimiento y desarrollo de ellos mismos también. Queremos felicitarlos por este plan. Si ahorita ustedes quieren, digamos, aprovechar este último momento también para hablarles a los managuas a través de la revista de Sol a Sol e invitarlos también a que sigan muy de cerca este plan de gobierno municipal que ustedes están impulsando a través del Partido Conservador. Ingeniero Alfredo César Aguirre, por favor. Tal vez resumir en lo siguiente, en nuestra visión. El Partido Conservador tiene una doctrina económica en Managua, en Nicaragua y a nivel mundial que se llama economía social de mercado. Economía social de mercado no es ni el socialismo que ha fracasado en Unión Soviética, en Cuba, ahora en Venezuela ni el neoliberalismo que también es insensible a las necesidades de la gente que más necesita ayuda. La economía social de mercado es una economía libre, pero con inversión en la gente y así es nuestro programa, ¿verdad? De manera tal pues de que podemos resumir de que vamos a tratar de resolver en forma decidida en cinco años los principales problemas con realismo y con posibilidades en la bolsa de los managuas. Muchas gracias, Ingeniero Alfredo César Aguirre, candidato a alcalde de Managua por el Partido Conservador y también muchas gracias, agradecemos a Jacqueline Espinosa Zapata, candidata a vicealcaldesa por el Partido Conservador. Hoy estuvieron con nosotros hablándonos sobre su plan de gobierno municipal. Éxitos, muchas felicidades y los invitamos a que continúen. Usted siempre nos está siguiendo, don Alfredo, ¿no? Todo el tiempo estoy viéndolo. Siempre está siguiendo la revista de Sol a Sol. Sí, yo. Y gracias también a Jacqueline, así que continuamos con más, vamos a una pausa y regresamos aquí en la revista.